Darlo todo. Ser atleta olímpica no es fácil. Ser madre y atleta es aún más difícil. Hubo momentos en los que me hicieron sentir que no iba a ser una buena madre si seguía dedicándome a esto. Pero entendí que lo mejor que podía hacer era demostrarle a mi hija que si deseas algo, no hay nada que pueda detenerte. Todos piensan que se trata de una disciplina física. Yo les puedo asegurar que todo pasa por otro lado. Somos menta y somos corazón. Cuando corro, cada vez que me caigo y me vuelvo a levantar, no lo hago solo por mí. Lo hago también por ella y por todos los que me animan.